en su inscripción, en su legalidad, para efectos de que puedan ser sujetos de crédito y puedan ser sujetos de garantía misma para la adquisición de estos créditos o apoyos estatales o internacionales. Reforma a la ley de la CAP para permitir el acceso al mercado gubernamental de las micro y pequeñas empresas. Los obstáculos o el tratamiento igual que se le da a la micro y pequeña empresa en la legislación para las compras públicas, semejantes a las de las empresas grandes, impiden que éstas puedan competir y puedan acceder a ese mercado. Además, reformas para la simplificación de los procesos de formalización de las empresas e inversión y la nueva ley de ciencia y tecnología que está preparando el Vice Ministerio de Educación y con el cual estamos colaborando. A este momento, estamos en el proceso de elevar a la Honorable Asamblea Legislativa el anteproyecto de la Ley del Sistema Nacional para la Calidad y Productividad, el cual, entre otros aspectos, creará la infraestructura básica del Sistema Nacional para la normalización, reglamentación técnica, acreditación y metrología con reconocimiento mundial. Con esto, se adoptarán y definirán estándares de calidad, se fortalecerán los organismos de inspección y verificación, lo que incrementará la demanda de los servicios especializados de ingeniería. Dejará también un marco legal para apoyar otras iniciativas relativas a la ejecución de programas y proyectos que mejoren la calidad y la productividad de los sectores. Primero, de parte del sector académico, lo que la economía del país demanda a nuestro juicio es lo siguiente. Uno, procurar apoyo a este sector de forma que se promueva la investigación aplicada. Es decir, en el caso de la Universidad de Don Bosca, lo que estamos diciendo es que crezca mucho más, porque ya la hace. Se fomenta el emprendedurismo, asistencia técnica y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Se fortalezca la currícula académica y se adecue aún más a las necesidades de la infraestructura y la conectividad a la producción nacional y el desempeño de las empresas. Cuenten con el equipamiento para mejorar las prácticas de los estudiantes. Se desarrollen competencias, mayores competencias, aún para el su cuerpo docente. Se fortalezcan las vinculaciones universidad-empresa-gobierno. Las puertas del Ministerio de Economía estarán siempre abiertas para el sector académico, para que juntos analicemos y acordemos las acciones que podamos hacer para propiciar y mejorar la competitividad de El Salvador. Esperamos que en pocos días estemos en reuniones bilaterales con esta universidad para presentarles propuestas concretas donde podemos trabajar conjuntamente. Del sector empresarial. Con este lo invitamos, invitamos a las empresas salvadoreñas a adoptar los paradigmas de la calidad y la productividad que se manejan en el mundo y que con el fenómeno de la globalización son indispensables para poder competir en el mercado mundial. Desarrollando diversos formatos de asociatividad y encadenamientos productivos. Mejorando la distribución de sus instalaciones, eliminando y minimizando los desperdicios y mejora continua de la productividad. Vivir bajo un esquema de mejora continua de la calidad y la excelencia e incluir en los trabajadores los hábitos de orden y limpieza en sus lugares de trabajo. Incorporar esquemas de certificación en sus estrategias de negocio. Aprovechar más el recurso humano de todo nivel, para lo cual se debe facilitar la participación laboral para mejorar el trabajo, así como generar condiciones para su plena realización como seres humanos. Mejorar las condiciones para reducir enfermedades y riesgos de carácter ocupacional. Introducir modelos y esquemas de innovación como parte natural de su gestión. Evaluar la aplicación de tecnología en sus procesos productivos de forma creciente y de acuerdo con las necesidades de sus mercados. Debemos considerar que en tiempos de crisis, resulta muy pertinente incorporar técnicas de calidad y productividad para reducir costos en la producción de los bienes y servicios, pues la inversión más rentable es la de carácter mental, cambios de actitudes y de aprovechamiento del tiempo para lograr un mejor desempeño. Asimismo, y con no menor importancia, debemos comprometernos a adoptar una mística de conservar y mejorar el medio ambiente. Desarrollando proyectos de producción más limpia, buscando el desarrollo del aprovechamiento de tecnologías para generación de energías renovables, aprovechar eficientemente los recursos de agua, electricidad, combustibles, reciclando hasta donde sea posible, entre otros. Finalmente, los retos que los ingenieros debemos asumir, o sea, todos, casi todos ustedes, y todos nosotros. En el marco del Congreso de Ingeniería para la Innovación, me gustaría enfatizar que nuestra profesión de ingenieros nos obliga a rediseñar el futuro de El Salvador. En nuestra forma de comunicación, en la construcción de carreteras, edificios y viviendas, en el mejoramiento de los sistemas de tráfico vehicular, en el aprovechamiento de nuestro suelo, agricultura y ganadería, en el desarrollo de los productos de toda la industria química, biotecnología, alimentos y bebidas, el rediseño de todos los sistemas eléctricos, electrónicos, electromecánicos, mecánicos, generación de energía, etc. En los campos de la tecnología digital, que hoy día no alcanza a ver límites en sus aplicaciones para la preservación de la vida, la producción e inclusive para el entretenimiento. Así como el resto de los campos que hoy día están surgiendo en la evolución de la energía, como la ingeniería financiera, la ingeniería comercial, entre otras. La competitividad requiere no solo tecnologías en sí misma, sino también la conjugación de otras visiones y habilidades, como cambiar el pensamiento localista por una mentalidad de desarrollo local articulado con lo regional y con el mundo globalizado. La ingeniería es uno de los pilares claves para el desarrollo de los países. El ingeniero salvadoreño está posicionado en las compañías multinacionales que se han radicado en El Salvador. Todos sabemos que la globalización ofrece oportunidades comerciales cuyo aprovechamiento depende en buena medida de la implantación de sistemas productivos certificados de calidad, productividad, innovación y tecnología adecuada dentro de sus estrategias de negocio. Y todas estas áreas son propias de la competencia de los ingenieros. El entorno estratégico mundial está ejerciendo cada vez una mayor influencia en nuestros entornos nacionales y locales. Durante los últimos años, nuestras economías han estado sometidas a las consecuencias de un ambiente de precios del petróleo altos e inestables, lo que ha provocado reflexiones a nivel mundial sobre la capacidad de abastecimiento en el mediano y principalmente en el largo plazo. Adicionalmente al impacto económico, están cada vez más evidentes aspectos ambientales de la contaminación, producto de las emisiones causadas por el uso de combustibles fósiles que ha llegado a muchos países a reconsiderar sus políticas energéticas, incorporando con mayor énfasis y rapidez el impulso de energías renovables amigables con el medio ambiente. Las condiciones actuales tienen influencia significativa de la ingeniería.